Música 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 Estamos acá de regreso para las rocas Música Música Estamos montando el Picard Show Nos estamos pescando Música 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 ¡Vamos allá! Así es, como Código Cero le lleva las imágenes de acá, de Laguna de Ayarza. Ya saben, pueden suscribirse en YouTube, Instagram, Facebook. Y ahí nos pueden encontrar como Código Cero, solo el presentimiento. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete! 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 ahí en los vídeos, mucho gusto ahí, va esta bueno, ahí de repente los visitamos mas en serio, selva gracias, así es como código cero disfruto de este lindo tour y aquí caminando rumbo a nuestra casa, nos vemos como se la pasaron? bien! disfrutaron de este tour en la lancha? no, casi no salieron los gritos, vengan, abríganse abríganse baila que trae alegría, venga que siga la fiesta de noche y de día adiós, bonito baila de noche y de día baila de noche y de día me contaron de mi torita me contaron de mi torita me contaron de mi torita si al llegar la noche hay un efecto y cede tiene tiempo vamos para el juego no estás dispuesta a bailar sola camila, camila, vamos a ver siéntese el ritmo y te descontrola que eres la envidia mediándote toda por el sol déjenme aquí para grabar hay calor en la bahía hay calor en la bahía si amane tú si me me O ver, te ponte aquí Loqui Mira que lindo, quiero venir a la ventana Ya, ya Oh, la ventana de Ya, aquí arriba Ahí es, ya Aquí te vamos a dejar, Cristian ¿Te querés quedar acá? No, ya no vivía Estuvo bien bonito eso de la lancha Y allá viven ahora De verdad Aguas, aguas con la rama Un adiós ¡Ajajajaja! ¡Gracias por ver el video! También diciéndoles que acá hay hoteles en donde ustedes también pueden quedarse acá en los hoteles que se encuentran acá. ¡Gracias! 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 ¡KAJACIAL! ¡Sí!